¿Qué es la poesía pedagógica? Los niños Guayú de la Guajira, desde tanta violencia, tantos niños que llegan aquí, que vienen huyendo del campo, que hemos tenido aquí víctimas de diferentes factores de violencia, lo que los mismos niños ven en las calles de Cali, que viven en sus hogares, ellos me cuentan sus historias, esas historias las llevamos a la poesía. Muchas veces las trabajamos con ellos mismos en clase, ellos mismos se aventuran con versos, estrobas que son leídas en clase. Entonces, yo quisiera como ver si de verdad ese objetivo que perseguimos, en las vocecitas de ellos, sea más linda, sea más clara. Gracias. 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 Gracias.